muy buenas compañeros y compañeras de magic ya tenemos el nuevo set disponible crimson bow y como viene siendo tradición en el canal pues vamos a estrenarlo con una baraja mono verde una baraja mono verde que en mi opinión va a seguir siendo muy fuerte más ahora que se ha visto reforzada en el coste 1 que era posiblemente lo que le faltaba un poco tanto a esta baraja mono verde como a esa baraja de lobos y hombres lobos y luego pues ha tenido también refuerzos en el coste 3 en el coste 4 que ya veis que he incluido aquí pero bueno es cierto que estos a lo mejor no van a ser tan relevantes en cuanto a que en el coste 1 es que no había nada realmente de provecho y ahora creo que sí lo va a haber y en el coste 3 y coste 4 pues estas nuevas incorporaciones son muy interesantes ahora veremos qué hacen pero por contra ya teníamos otras opciones que también pueden ser válidas de hecho ya veremos con el paso del tiempo si estas cartas que yo he incluido aquí se acaban estableciendo por contra pues bueno acaban siendo sustituidas o son reemplazadas por otras cartas del mismo coste que puedan ser mejores según cómo vaya evolucionando el metajuego no porque también muchas veces según cómo evoluciona el metajuego o qué barajas están fuertes pues tienen presencia unas cartas u otras no de todas formas y en cualquier caso tanto hoy como estas primeras semanas tened en cuenta siempre los recuerdo que lo que estamos haciendo más bien es probar cartas nuevas testear mazos etcétera es súper pronto ahora mismo para haber listados cerrados como tal cerrados al 100% me refiero no suele haber no pero bueno que sí que suele haber listados que más o menos ya son estables se lleva a una carta o se lleva a la otra pero que estas primeras semanas de verdad que estad abiertos esperad si queréis canjear comodines porque ya digo es muy pronto esperad por lo menos por lo menos dos tres semanas a ver cómo evoluciona el metajuego a ver estas cartas que por yo por ejemplo este rondador del cementerio que ayer mismo incluí en el top 10 ahora lo he probado me ha parecido una carta realmente buena pero esto es única y exclusivamente mi opinión he visto que con cuatro copias posiblemente demasiado porque ya con uno en la mesa ya estaba haciendo una función buena que es exiliar cartas del cementerio y rampear y he visto me he visto con dos o hasta tres en la mesa y he dicho es que me sobran no entonces por ejemplo ahora he optado por bajar de cuatro a tres bueno pues estas cosillas son cosas que se van haciendo ahora en los primeros en las primeras semanas por tanto bueno yo recomiendo que de momento no canjees comodines bueno dicho esto vamos a ver esta baraja mono verde que he montado y vamos a ver sobre todo las nuevas incorporaciones vamos a comenzar con estas cuatro copias de líder de manada ascendente el coste 1 que yo estaba como loco por probar y que no se quedará aquí ya digo lo probaré también en esa baraja de lobos y hombres lobos que posiblemente va a ser la próxima que traiga al canal bueno en este caso tenemos aquí una 2 1 por 1 que tiene dos habilidades y encima las dos son buenas por un lado va a entrar con un contador más uno más uno al campo de batalla si tenemos ya previamente un permanente con valor de maná de cuatro o más por tanto bueno voy a ver la siguiente habilidad que sería que siempre que lancemos un hechizo con valor de maná de cuatro o más le vamos a poner también un contador más uno más uno por tanto que es lo que iba a decir tanto esta habilidad como la primera invitan un poco a que juguemos cartas de coste cuatro o más no en este caso ya veis que llevamos cuatro carruajes de sica tres rarezas de ulvenwald un rana moto aquí un poco random y un par de copias de crecimiento antinatural no porque porque todas estas cartas van a beneficiar directamente a nuestro líder de manada ascendente ya sea porque estén antes en la mesa o ya sea porque cuando el líder está en en el campo de batalla las vayamos jugando así que bueno posiblemente hubiese hecho una mono green a lo mejor con un algún coste cuatro o menos o algún coste barra no lo hubiese incluido pero es cierto que este líder de manada pues ya digo invita a jugar permanentes pues de estos costes bueno más novedades rondador del cementerio como ya había comentado 3 4 por 3 vigilancia cada vez que entra al campo de batalla o ataca exilia una carta de un cementerio hay cartas con retrospectiva hay cartas con perturbar etcétera por tanto creo que puede ser una criatura muy útil y luego además va a hacer que nos cueste un maná genérico menos lanzar hechizos que compartan tipo de carta con las que hayamos exiliado por tanto si hemos exiliado que se yo una criatura pues las criaturas que lancemos nosotros nos van a costar un maná genérico menos por tanto el mamut de kazandu costaría únicamente dos bosques otro rondador del cementerio costaría dos bosques la rareza de ulbengual costaría tres en vez de cuatro y podemos exiliar cartas del cementerio del rival pero también del nuestro si el rival tiene yo que sé un conjuro y no nos interesa podemos exiliar alguna criatura de nuestro propio cementerio y de esa forma pues que las criaturas que jugamos luego a posteriori no salgan más baratas bueno ya la última novedad sería estas tres copias también de rareza de ulbengual 4 4 por 4 arrolla prisa no son malas estadísticas que luego pagando siete se va a transformar y cuando se transforma se vuelve un auténtico bicharraco se vuelve una 88 arrolla prisa que dice que las otras criaturas que controlamos obtienen más uno más uno arrollar y prisa o sea de locos no yo creo que esta carta de ser buena en todo caso lo será simplemente por lo que ya es no por una 4 4 arrolla prisa por 4 punto que luego la podemos transformar y esto se vuelve loco pues ojalá no ojalá lo veo realmente complicado pero ojalá yo ahora probándolo desde luego no vamos no he estado ni cerca ojalá ahora durante el vídeo pues haya suerte y pueda ser el otro día con morau también dije que iba a ser de locos ganar una partida y ganamos dos o sea que que bueno que todo puede ser en el magic no mi sueño mi sueño desde luego sería transformar esto con un crecimiento antinatural en la mesa y cerrar así la partida yo si hago eso vamos me retiro ya dejo el magic y me voy en todo lo alto pero pero creo que vamos si esto es complicado combinarlo ya con el crecimiento antinatural va a ser imposible pero bueno oye soñar es gratis no bueno luego el resto del mazo ya cartas que conocemos algo de removal con cuatro copias de refera la ventisca protección con velo de piel de serpiente cuatro clases explorador que aparte del token de lobo que pone luego es muy útil no esos niveles que nos permiten en muchos casos aprovechar el maná que nos sobra o simplemente nos interesa pasar al nivel 2 para poner contadores o lo que sea un par de copias de edro floral que nos va a rampear y por otro lado pues es una tierra cuatro copias del líder de la jauria licántropa en una mono green pues oye es que tiene que ir de cuatro en cuatro porque esto es una 3 3 por 2 que ya simplemente eso es bueno y luego encima pues tiene cierta ventaja de cartas como sabéis se puede transformar una 5 3 arroya etcétera luego cuatro copias de mamut de cazando tierra por un lado bicho que puede pegar hasta de 5 por otro tres copias de rondador del cementerio que hemos visto y cuatro copias de troll de la espesura antigua ya veis que yo me mantengo firme sigo apostando por esta carta esta carta es que es buenísima o sea es que es una 4 4 por 3 arroya y de tener un problema el único problema que ha podido tener es que tiene una gran competencia en el coste 3 en estas barajas mono verdes pero es que oye es que este bicho aparte de ser una 4 4 arroya por 3 es que al morir encanta un bosque y ese bosque en vez de un mana verde te va a dar 2 y además te da la opción de pagar uno sacrificar esa tierra que ha encantado y volver a poner en la mesa un toque en 4 4 arroya entonces ya digo a mí esta carta es que me parece vamos yo soy un firme defensor de esta carta y la llevo de 4 en 4 cuando juego morogreen o sea me parece buenísima luego bueno hablando de cartas buenísimas cuatro copias de carruaje de sika ahora las pocas partidas que he jugado antes de ponerme a grabar pues bueno las que he ganado en alguna de nuevo clara protagonista esta carta lo que digo siempre junto a la epifanía de alrond y el dragón del puente dorado me parece la mejor carta de estándar veremos ahora si con crimson bow tengo que incluir alguna carta más porque posiblemente talía vaya a estar también por ahí pero bueno carruaje de sika es que es que bueno hay que llevar 4 aunque sea legendario porque me parece buenísima puedes llevar 3 también pero ya digo esta carta es muy importante que pise la mesa luego tres copias de rareza de ulvengual como ya hemos visto un ranamot aquí suelto random porque oye también puede hacer una buena función exilia cartas de los cementerios se pueden poner contadores más uno más uno te da vidas o sea me parece una carta muy interesante también no pero es cierto que no se ha llegado a establecer en en estándar pero bueno y luego ya un par de copias de crecimiento antinatural pues igual yo me mantengo sigo apostando por esta carta para llevar un par de copias tampoco más pero bueno llevamos aquí muchos bichos que arrollan como por ejemplo rareza de ulvengual el troll de la espesura antigua el ranamot y todos estos bichos que arrollan pues oye si les duplicamos la fuerza pues seguramente pueda ser una win condición clara no luego la base de maná llevamos 19 tierras bosques nevados para jugar las refrigas en las ventiscas pero e incluido únicamente dos refugios anónimos porque fijaos que llevamos mucho doble verde triple verde entonces me da miedo que no podamos jugar estas cartas por ir con con tierras que dan maná incolor o como estos refugios anónimos por muy buenos que me parezcan por contra si he incluido dos copias de guarida de la hidra el resto ya digo son bosques nevados y bueno son 19 tierras más los 4 mamuts de kazandu 23 más los 2 hedros son 25 tierras en total así que yo creo que es suficiente bueno venga vamos a probarla a ver qué tal se da es que no tener nada saturno 3 me parece demorador me parece salir realmente lento no nada voy a hacer mulligan bueno aquí nos faltan tierras me ha quedado aquí ya 6 voy a quitar el crecimiento antinatural aunque me duela mucho y ya está vale a ver que se había ido el micrófono al garete venga vale vamos con esto no hemos robado tierra aquí tampoco hombre el mazo tiene 25 entiendo que deberían de ser más que suficientes pero a lo mejor no lo van a ser vale si robamos una tierra más estaremos dentro de la partida porque podremos jugar la refleja en la ventisca y el líder de manada por ejemplo vale aquí va a ser fuerte a no va a ser fuerte a aspirante aluminarca vale uff no robamos tierra vaya atasco este ostras ostras vale no me queda otra que intentar igualar la mesa de alguna forma poniéndole que yo con también contadores a mi token porque el problema es que no entiendo ese atasco a ver si lo entiendo esto es magique es un juego de azar bueno no de azar pero que parte de azar tiene y bueno y puede pasar esto pero bueno mal comienzo este desde luego y seguimos sin robar la tierra es terrible es terrible vale es que no puedo hacer mucho más no puedo hacer mucho más ojo que no estoy diciendo el rival también se ha quedado muy atascado como veis ya decía yo digo joder la verdad es que estoy aguantando la partida bastante bien pero no no estamos los dos atascadísimos de tierras vale yo aquí si hubiese atacado con una comentador vamos le hubiese bloqueado seguro el problema es que aquí ya que vale bien tercera tierra esto es muy 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 bueno y a ver ahora como juego esto no podemos matar la aspirante a luminarca darle indestructible perdón al líder de manada ascendente vale voy a hacerlo así voy a ver si pica un anzuelo porque como todo aquí el velo ya no voy a jugar nada más este turno vale me imaginaba que iba a hacer esto no supongo que ahora le va a dirigir los dos daños al token para rematarlo y nosotros vamos a responder con esto y lo vamos a salvar bueno oye pues para a ver iba a decir para como es que nos hemos quedado los dos atascados de tierras yo ahora en turno 3 tampoco tenía nada para jugar pero bueno hemos empezado con una victoria lo cual bien hemos empezado viendo al lobo este al líder de manada ascendente pero bueno no ha hecho nada tenemos aquí estas dos rarezas pero ya digo hace una partida rara donde tanto el oponente como yo pues nos hemos visto bastante atascados de tierras no bueno vamos a por la siguiente a ver si sobre todo es más divertida y sobre todo vemos cartas nuevas y las vemos haciendo cosas porque ahora hemos visto aquí el líder ascendente este el nuevo coste 1 pero bueno queremos verlo en acción queremos ver cosas nuevas bueno vamos a ver que juega aquí nuestro amigo dodo vale esta mano esta si te la puedes quedar esta si es una mano buena va a ir con tierra girada tengo coste 2 tengo coste 3 coste 4 genial esto es una mono green bueno por nada oye si no lo vemos en mis manos lo veremos en las del oponente así que oye muy contento vale aquí ya le hemos puesto un bloqueador gordo aquí ya no puede pegar le hemos frenado en seco vale pues a ver que voy a hacer yo aquí pegar seguro yo creo que va a ir con el mamut va a bloquear uy esto tiene algún truco míralo esto tiene aquí algún truco seguro bueno igualmente creo que tenía que pegar no me iba a quedar aquí a esperar a ver que sucedía y ahora en el siguiente turno haré tierra y carruaje de sica yo creo no juega nada esto es realmente raro realmente sospechoso bueno pero es que además una mono green si tiene algún truco de combate tiene que ser dependiendo siempre de algún bicho que tengas en la mesa algún que luche o algo de eso entonces me resulta raro vaya salidas vaya vídeo más raro si está a ver que acaba de empezar no pero hemos empezado de una forma un tanto rara no en la primera partida los dos atascados de tierras ahora aquí un oponente que está jugando una mono green y me ha jugado estas dos cartas únicamente en cuatro turnos bueno en tres ahora ya no vale yo entiendo que cuando tienes un carruaje de sica en la mano es tan sumamente poderoso es tan potente esta carta que que te quedes una mano con carruaje de sica aunque no vayas a jugar nada no digo que sea lo correcto pero bueno y a ver tiene 15 vidas aquí el rival y a ver cómo voy a hacer yo esto vale voy a hacerlo así seguro voy a hacerlo así voy con todo ya eh voy con todo aquí vamos con esta rareza de un bellwald que la estoy aquí estrenando grabando quiero decir y nada voy a pegar con absolutamente todo claro aquí aquí vamos a esperar ya no estaba pensando valorando si ir con el troll de la espesura antigua pero es que este turno ha sido demoledor el rival yo creo que se la ha jugado mucho no por mucho que ese carruaje sea muy potente yo creo que se ha quedado una mano que no debía de ser muy buena porque en este caso no había atasco de tierras ha sido que no ha jugado nada por no tenerlo no ha intentado compensarlo posiblemente quitándonos el líder de la jauría que no me ha parecido un mal movimiento ni mucho menos pero bueno bueno hemos empezado de momento bien en cuanto a victoria se refiere siempre que juego monogreen aquí en el canal se da bastante bien pero bueno esta monogreen yo os adelanto ya que en mi opinión y en estas poquitas horas que llevamos de momento no está creo que va a bajar un nivel creo que va a empezar a ser una tier 2 posiblemente creo que va a haber mazos agro opciones agro mejor dicho bueno mazos agro si más todavía mejores y creo que bueno white por ejemplo esta white winnie va a ser un mazo agro peligroso monored ya veremos yo no sé si va a surgir una monored o no la verdad es que herramientas hay lo que no sé si van a ser realmente mejores que esta monogreen pero la monowhite yo estoy casi convencido de que va a ser mejor a lo mejor me equivoco por supuesto pero estoy casi seguro de que va a ser mejor bueno vamos a ver que sucede aquí que saca esto aquí pillado se ha quedado hasta aquí pillado pues nada va a tocar salirme del juego y volver a entrar bueno no sé si ayer yo ayer la verdad es que no lo probé lo estoy probando hoy ya digo he jugado alguna partida antes de ponerme a grabar y ahora lo que estoy grabando y no he tenido problemas hasta ahora que ya sabéis que cuando hay una colección nueva un parche nuevo puede dar lugar a problemas y tal pero yo hasta ahora no me he encontrado con mayores problemas no sé vosotros si lo habréis probado y si ayer o en el día de hoy habéis tenido algún problema bueno vamos a ver bueno ya hemos visto a este bicho al bicho este que es un 4x4 arrolla prisa que lo que decía que más que por la habilidad activa de que se pueda transformar y tal que obviamente está muy bien es que simplemente el bicho ya por 4 o sea por 4 un 4x4 arrolla prisa pues bueno pues ya veis que hace su función vale venga me la quedo vale veis esta monowhite esta es la que yo digo que que esta si que nos puede partir el pecho pero bien y creo que está un escalón o que va a estar un escalón por encima con las cartas nuevas rapaz del campo de batalla vale esta es una monowhite tipo doble hechizo o algo así bueno vamos a ir con esto ahora en turno 3 yo creo que iré con el mamut ojo con los velos que me cuestan 2 por culpa de esta clase sería conveniente que me fuese quitando las cuartas de los caídos no lo sé no voy a bloquear de momento venga no porque estoy pensando que a lo mejor puedo ir con tierra girada y jugar el velo en el siguiente turno no lo sé vale voy a alardear aquí pues si podría bajar el mamut pero no quiero exponerme a no robar tierra y verme aquí atascado así que lo vamos a dejar tal y como está esto me voy a quedar aquí a defender voy a usar el velo como hinchador digamos más que tenerlo como defensa que obviamente ahora puede jugar un agujero portátil quitarnos el token o lo que sea pero bueno voy a hacerlo así y esta monowhite la verdad he de decir que no es la que yo tenía en mente yo hablo de una monowhite con Thalía con Pablo Vítor etc yo no sé si aquí el rival se ha quedado también atascado de tierras o qué pero bueno jugando una monowhite de estas que lleva mucho bichillo de coste 1 y coste 2 me resulta raro que no haya bajado más escoltar de los caídos o una aspirante a Luminarca o o qué sé yo no sé vale aquí vienen más cosas perdón vale aquí ya veamos porque creo que puedo ir con el carruaje de Shika perfectamente y algo más adelante puedo bajar todo esto con prisa y me puedo permitir incluso pegar a lo mejor ¿no? empezar a pegar y avanzar un poco en la partida sí me voy a permitir sí bueno ha concedido se ha dicho que ahora atascar al rival o no ha salido bien bueno yo no sé qué está pasando hoy está saliendo esto un poco raro pero bueno iba a haber bajado ahora el el líder en el siguiente turno lo voy a haber bajado y hubiese entrado ya siendo una 3-2 por 1 lo cual es muy muy bestia me parece muy muy bestia que por 1 puedas bajar una 3-2 a la mesa y que encima esa 3-2 puedas seguir creciendo es que por un maná o sea pocas cosas más se pueden pedir yo creo ¿no? bueno pues nada vamos a continuar de momento llevamos 12 minutos de partidas y y un 3-0 tampoco muy épico o sea porque no sé tengo la sensación de que los rivales están flojos hoy o porque se quedan atascados desde tierras o porque se quedan manos raras como esta monogreen o en este caso esta monowipe también ha tenido una salida no sé esta mano ¿veis? este rondador del cementerio creo que va a tener más valor pues cuando haya cartas en los cementerios obviamente ¿no? creo que así ahora mismo de primeras pues bueno es una 3-4 por 3 vigilancia sí no está mal pero bueno ya digo o sea por eso es por lo que he optado también de bajarlo de 4 copias a 3 y lo mismo tendría que haberlo bajado incluso a 2 pero bueno también ya sabéis que aquí en los vídeos pretendo que se vean cosas y cartas nuevas sobre todo en este momento de la temporada sí verá sí pero veis aquí baja esto a la mesa encima ahora me veo con 2 en la mano o sea si es que con 1 ya me sobra venga vamos a hacerlo así le quitamos una espirante a luminarca que no es mala opción nunca y ojo que como robe tierra podemos ir con el crecimiento antinatural ya sabéis que esta carta pues bueno yo con lo entusiasta que soy pues me encantaría ¿no? reidane ojo con reidane ojo con la amiga reidane pues a reidane me la voy a cargar estas refriegas en la ventisca me han venido me han venido genial oye y venga vamos a hacerlo así vamos a ver al rondador del cementerio en acción vamos a verlo ahora atacando y exilando cartas del del cementerio encantamientos no hay ¿no? a ver no hay conjuros y bueno voy a exilarle esta reidane ahora las criaturas me costarán 1 o menos fijaos que el rondador este ahora cuesta 2 pero me viene bastante mejor ahora mismo ir con este troll de la espesura antigua como me robe una tierra en el siguiente turno bajo el crecimiento y esto pega de 8 arrollando lo cual sería pues pues pura fantasía ya lo sabéis entonces bueno vamos a ver que tal se da hemos respondido muy bien gracias a estas refriegas en la ventisca ya no tengo más pero bueno ya hemos puesto una mesa potente este removal es el removal clave para uff madre mía a ver es tentador hacer crecimiento de crecimiento antinatural ya es muy tentador porque pegaría de 8 y 2 10 pero puedo pegar de 5 y como estamos jugando contra una blanca negra creo que me interesa o sea si esto tuviese prisa si lo haría ya pero no mira voy a pegar con esta voy a ir con el lobo voy a exiliar una criatura que siempre será más factible que podamos jugar una criatura que otra cosa pero ya digo yo creo que este rondador del cementerio con un par de copias será suficiente me parece una carta muy buena muy interesante no nos hemos enfrentado todavía a algún mazo de control que lleve cartas con retrospectiva etc pero bueno se puede dar el caso y que exilies cartas que puedan volver a ser jugadas por ejemplo a ver yo sé que todos estamos deseando ver el crecimiento antinatural pero sinceramente creo que ahora mismo es más óptimo bajar otro troll de la espesura antigua lo mismo me estoy lo mismo estoy tardando mucho y como lleve remover al masivo y lleve un temor incapacitante por ejemplo no es que puede llevar temor incapacitante puede llevar no sangre de la nieve no venga voy a ser bueno voy a ser cauto entre comillas no cauto pero es que me da que nos va a matar algún bicho en respuesta prefiero ir con este otro troll porque es que si nos mata este lo podemos anexar uff vale al exilio es que nuestro cementerio de conjuros instantáneos me da igual o sea el conjuro instantáneo que llevo los dos son de coste uno y no nos va a abaratar nada a ver venga vale vamos a ir con esto si claro si nos mata un troll de la espesura antigua lo podríamos anexar a este bosque y de esa forma pagar uno de aquí de ledro uff la carga de los valquirias por nada la partida va a ser nuestra bueno no le voy a dar la buena partida voy a ser voy a ser correcto digamos doble crecimiento antinatural que locura que locura madre mía os imagináis que bajamos el otro en el siguiente turno bueno a ver no somos letales todavía 16 si si somos letales y pues esto no tiene vínculo vital ni nada bueno pues nada cerramos la partida con crecimiento antinatural ya sabéis que yo apuesto fuertemente por esta carta a mi me encanta sé que se ha utilizado de momento de forma algo tímida o sea no ha estado desaparecida del todo pero tampoco es la carta más presente yo si la uso porque a mi pues bueno por cosas como esta me encanta de repente tener ahí dos pinos 8-8 arrollan pegando y cerrando una partida pues me parece lo más bonito para como yo veo el magic sinceramente pero bueno bueno vamos a por la siguiente vaya racha vaya racha y la verdad es que las cartas nuevas pues bueno si alguna hemos visto pero que tampoco es que este bueno si hemos visto ahora al al lobo este sí y el coste 1 también lo hemos visto pero que no están siendo determinantes o sea que más o menos la baraja ya puede haber nuevos aportes y demás me va a hacer un pelín más grande ahí venga vale me la voy a quedar sí a ver yo os digo una cosa yo la baraja que estoy como loco por traer aquí al canal me he estado pensando mucho si traerla ya es la de lobos y hombres lobos creo que esa baraja va a estar muy potente muy divertida y ya veremos si no llega a ser hasta un tier 1 no sé si me estoy viniendo arriba pero bueno creo que puede ser incluso mejor opción que esta monogreen fijaos lo que os digo llamadme loco llamadme loco pero ahí ahí va a estar bueno veamos nada voy a pegar y este troll igual esto es otra apuesta mía o sea la partida anterior estoy contento porque la he cerrado con dos cartas sobre las que yo apuesto fuertemente que son crecimiento antinatural y este troll de la espesura antigua me parecen dos cartazas vale fuera al troll supongo vale contador al aspirante y no creo que vaya a atacar no creo que ah si si va a atacar vale oye que bien que suena música clásica creo que no se va a oír en la grabación pero yo la estoy oyendo ahora mismo vale me voy a guardar el carruaje para el siguiente turno porque veo conveniente ahora quitarme esta aspirante aluminarca que va a estar aquí haciendo grande todo esto si vale voy a pegar aquí de cuatro vale vamos de cazando y ojo que vuelve aquí el rondador del cementerio vamos a ver puede volver para exiliar una criatura en este caso no juega nada el oponente eso es rarísimo la verdad podría ir con carruaje pero creo que me prefiero o sea prefiero quedarme a jugar el velo robar carta con el líder de la jauría primero me resulta raro esto que no haya jugado nada pero bueno creo que el velo va a ser necesario vamos a ver que puede llevar ausencia fatídica aunque la hubiese jugado antes de atacar para que yo no robase cartas supongo a lo mejor aquí no ha contado con esto el oponente no lo sé no lo sé creo que le tenemos bastante contra las cuerdas creo pero bueno no cantemos victoria ni mucho menos y más con esto que acabamos de robar pues bueno la verdad es que he estado diciendo aquí que mono white que creo que va a ser mejor opción que esta mono verde y tal y de momento las que nos hemos encontrado creo que las vamos a ganar creo bueno espérate que esto se empieza a complicar ya me estaba yo viniendo arriba ya me estaba yo viniendo arriba ya me estaba yo viniendo arriba no 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 vamos a esperar que esto no va a ser tan fácil ni mucho menos vamos a ver 5 y 3, 8 va a bloquear al mamut con el token seguro la cosa es si luego yo le voy a querer dar arrollar al líder de la joría no a ver obviamente para bajar algo lo bajo luego lo que me estoy pensando ahora es si activar el refugio anónimo lo que me estoy pensando es si activar el refugio anónimo que le podemos obligar a bueno no pararía con el espíritu del clarín el refugio el mamut con el otro se quedaría en 3 y mantendría el fantasma de aerorruina y de esa forma yo no sé qué hacer si es que ese espíritu del clarín me lo quiero quitar no sé si es lo más correcto esto que estoy haciendo pero bueno otra tierra vale vamos a ver cómo bloquea vale estaba claro que el mamut lo voy a bloquear así tiene que bloquear con el espíritu del clarín también o con el fantasma de aerorruina yo lo he hecho así por forzar al oponente a quitarnos o sea a quitarse perdón el espíritu del clarín porque como empezase a poner tokens y demás te empieza a poner ahí bloqueadores a ralentizar la partida y bueno al final yo creo que he hecho lo correcto bueno voy a jugar una última que bueno llevo 23 minutos de partida tampoco llevo tanto lo que pasa es que están siendo muy rápidas llevamos 5 partidas 5-0 o sea esto está siendo de locura yo cada vez que cojo una mono verde pues ya sabéis que ocurre la magia porque vamos ya sabéis que es mi color favorito pero en este caso os voy a ser honesto lo he hecho por continuar con la tradición y demás pero tengo más ganas de probar la baraja de lobos y hombres lobos de verdad porque creo que creo que pues esa baraja va a estar muy bien creo que puede ser incluso más potente que esta aunque parezca una locura lo que estoy diciendo venga me la voy a quedar la duda que tengo aquí es si ir con el mamut o con el edro como tierra yo creo que ir con el mamut porque no ando muy sobrado de tierra y a lo mejor necesito rampearme un poco ahora con el edro de turno 2 si robo otra tierra vale no voy a ir aquí a rampearme sí porque a ver que podría haber ido con la clase igualmente y haber bajado tierra girada pero es que claro ya era el siguiente turno a ver si no muere el edro que tiene pinta de que va a morir porque está poniendo el cursor encima de la carta pero bueno por lo menos tenemos aquí ah pira de héroes vale pues nada vamos a ir con esto menos mal que he bajado el edro porque ya por lo menos un bicho 4-4 ya te ejerce cierta presión creas que no y si ahora robo tierra pues voy a poder bajar incluso uff vale encima ni nos va a rampear ni nada pues nada vamos a repetir la operación y ahora ya por 4 en el siguiente turno podré ir con la rareza de Ulvenwald que yo creo que no o podré ir con 2 clases explorador que yo creo que sí madre mía otra vez vale está siendo duro el oponente con nuestras criaturas de todas formas no nos ha salido de momento ninguna bueno nos han salido 2 mono white o sea esos mazos no son bromas o sea esos si pelean y nos ha salido también nos tira ahora un temor incapacitante y nos revienta bueno iba a decir que nos ha salido también perdón y no nos ha salido icet icet de epifania de alrun icet dragones como queréis llamarlo habrá que ver ese mazo habrá que ver ese mazo vale aquí tengo un problema gordo bueno no lo podemos solventar no 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 la iba a liar no tengo tierras nevadas no a ver ahí va a ir o sea esta valquiria hay que quitársela encima sí o sí lo que estoy pensando es a ver cómo bajar la regreza ahora mismo no lo veo tengo dos opciones o hacer rondador del cementerio más vale voy a hacerlo así es que ya digo esta valquiria hay que quitársela de encima seguro vale voy a perder aquí el token pero bueno podría haber atacado también con el hedro ah no 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 podría haber atacado no perdón no 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 un poco rocambolesco a lo mejor este turno un poco rocambolesco pero creo que era la mejor opción creo y ojo que tenemos aquí el crecimiento antinatural y una rareza de Ulvenwald que podría bajar como 8-8 a roya prisa si tenemos previamente un crecimiento antinatural en la mesa si hago eso ya me voy de aquí más que contento vamos o sea seguro bueno ojo que pasa aquí al nivel 2 no debe tener mucho más en la mano vale tiene instantáneos estoy viendo a ver si había encantamientos por ahí pero no parece que no ahí va aquí bueno me he equivocado quería haber ido al nivel 2 también con la otra clase se me ha ido aquí el santo al cielo totalmente he hecho esto al revés no sabéis de qué manera claro quería haber hecho esto antes de atacar obviamente para haberle puesto un contador más y haberle quitado otra vida a ver es un fallo que no tenía que haber cometido pero bueno que al final estamos hablando de una vida y de un contador que bueno esperemos que eso no sea también relevante pero bueno vale ausencia fatídica vale aquí podremos robar una por lo menos y aquí supo que se va a ir a recuperar este que era un coste 2 una valquiria justa ahí está pero bueno aún así creo que podemos seguir ejerciendo presión porque claro aquí no puede bloquear lógicamente encantamientos no hay es que me gustaría tener un encantamiento para asegurarme el bajar esto quitarme ese maná genérico va a bloquear vale vamos a quitar aquí una valquiria justa vale y me dejo aquí el velo disponible por lo que pueda pasar ya veremos si a ver yo aquí me gustaría bajar crecimiento antinatural y al turno siguiente la rareza de Ulvenwald para mí sin duda alguna sería la mejor forma de terminar esta partida pero bueno vamos a ver si es posible vale esto lo hace ya lo puede activar únicamente cuando pueda jugar un conjuro vamos a ver que va a poner vale va a poner el clérigo portador del alba para ganar os voy a decir una cosa ah no para destruir esto vale os voy a decir una cosa la partida tiene la sensación y realmente yo creo que sí que la estoy dominando yo pero vamos que el rival está en 16 vidas estamos muy lejos de rematar esto bien 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 vale bien uff madre mía como me encanta esta carta como me encanta esta carta de verdad bueno le voy a exiliar a la valquiria justa no vaya a ser que tenga formas de recuperar las del cementerio os imagináis en el siguiente turno cerrar la partida bajando esto como 8-8 arrolla prisa madre mía estamos cerca lo que pasa es que el rival tiene todavía 18 vidas es terrible tiene todavía 18 vidas reducir a un recuerdo nos va a exiliar el ah vale el rondador vale bueno ni tan mal por lo menos voy a poder ver lo que yo quería ver yo una vez vea esto ya me da igual ganar la partida que perderla que lo que sea ay madre mía ay madre mía ay madre mía vaya final de vídeo vaya final de vídeo ay mi madre madre mía 16 madre mía madre mía vaya 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 zambombazo que le hemos dado aquí al oponente yo os digo una cosa este crecimiento antinatural eh podrá ser más competitivo eh menos lo que queráis pero esto cuando sale por lo menos para mí no hay nada más divertido o sea que queréis que os diga me parece una auténtica locura bueno pues nada hemos visto cartas nuevas hemos visto aquí al al perro este bueno no es un perro no el ah no en esta partida no ha salido ah si no que no lo han exiliado si hemos visto al rondador del cementerio al que hemos visto algo menos ha sido el coste 1 pero bueno vamos ese si que os digo de las cartas nuevas de hoy si que diría con seguridad que va a ser la más utilizada tanto en las monogreen como en los mazos de lobos y hombres lobos por tanto si os gusta esa carta yo si intentaría hacerme con ella creo que va a ser buena hemos visto también la rareza de Ulvenwall que hemos conseguido además bajarla como una 8 8 arrolla prisa lo cual es bestial transformarla ya es más difícil pero bueno ahí está esa habilidad si algún día lo conseguís hacer pues vamos os lo vais a pasar genial desde luego y hemos rematado un par de partidas con este crecimiento antinatural o sea que bueno yo creo que ha quedado un vídeo chulo y encima vaya pleno siempre que cojo un amorogreen la verdad es que sale todo genial bueno pues nada dejo aquí el vídeo os doy las gracias como siempre por haberlo visto tenéis el listado en la descripción por si queréis probar este mismo listado por si queréis cogerlo como referencia y luego ya cambiarlo a vuestro antojo y nada nos vemos en el siguiente que os adelanto ya que va a ser la gruel de lobos y hombres lobos bueno pues nada nos vemos en el siguiente doy y